Correr, correr es algo importantísimo en mi día a día. La bebé es sin duda la carrera ante las carreras, el sueño de todo runner. La marcadidad es sinónimo de esfuerzo, de compromiso y de superación. La zapa va a ser la 10A2 Pro 2, una bomba que estoy convencido de que me va a ayudar a mejorar mi mejor marca en la biovia. Es una reactividad sin comparación con anteriores, es un impulso bestial y sobre todo es una zapa que te da una sensación de dinamismo y de impulso como ninguna otra.